El medallista de oro en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, en los 50 kilómetros de caminata a la Iberojeda, señaló que ahora su concentración está hacia los Juegos Panamericanos de Lima 2019, justa en la que tratará de emular a lo hecho en Colombia. Es por ello que se mantiene trabajando en la Ciudad de México junto a su entrenador. La siguiente cita del Evera Cruzano será el evento selectivo donde buscará su pase en los 20 y 50 kilómetros de caminata a los Panamericanos que se llevarán a cabo en Perú el próximo año. En este momento yo me encuentro ranqueado entre los primeros 15 a nivel mundial, entonces estoy ahora sí que ya peleando con la élite. Pues yo creo que para la prueba de 50 kilómetros ahora sí que esa es la etapa, ¿no? Esta es la etapa donde uno tiene que aprovechar y poder buscar una medalla olímpica que ya estamos con más experiencia para poder encarar a un evento ya muy importante. Al momento Ojeda Blas, que cuenta con las marcas de 1 hora 21 minutos a 30 segundos en la distancia más acorta y 3 horas 45 minutos a 9 segundos en los 50 kilómetros, se encuentra en la etapa general de su macrociclo deportivo después de arrancar la temporada el 1 de septiembre. Bueno, ahorita tenemos el 20 de abril que va a ser el selectivo para los Juegos Panamericanos y todavía no, por ahí nos han dicho que tenemos que acumular cierto punto en los cereales para poder clasificar al campeonato del mundo que tenemos en el 2019 también, que va a ser en Doha, Qatar. Y lo más importante para nosotros en los Juegos Panamericanos es buscar la medalla y en el campeonato del mundo buscar mejorar el tiempo. Por último, Leiber, que fungió como invitado en la carrera caminata 5K en conmemoración a los Juegos Olímpicos de México 68 con sede en Coatzacoalcos, señaló que junto a su equipo de trabajo están analizando la posibilidad de hacer un campamento de entrenamiento en la capital del estado, Jalapa. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. Más Deportes.